Deportes Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer Arizona 4, Piratas 1, Endies Inning Yankees 8, Minnesota 7, Baltimore 4, Oakland 2 Cleveland 8, Boston 2, Texas 4, Seattle 3 Deportes San Luis 2, San Francisco 1, Miami 6, Milwaukee 2 Tampa Bay 9, Houston 2 Los Angelinos 2, Wysock 1, San Diego 5, Atlanta 3 Deportes Los juegos de hoy del béisbol de las grandes ligas Arizona frente a los Piratas a las 7 y 5 Minnesota frente a los Yankees a las 7 y 5 también Mex frente a Baltimore Toronto frente a Philadelphia Cleveland frente a Boston Kansas City frente a Cincinnati Deportes Detroit frente a Chicago Cox Seattle frente a Texas a las 8 y 5 Miami frente a Milwaukee a las 8 y 10 Tampa Bay frente a Houston a las 8 y 10 San Francisco frente a San Luis a las 8 y 15 Washington frente a Colorado a las 8 y 40 Deportes Wysock frente a Los Angelinos a las 10 y 5 Los Doyers frente a Oakland a las 10 y 5 Atlanta frente a San Diego a las 10 y 10 Deportes Actuación de los dominicanos ayer Pedro Álvarez de 4-2 está bateando 2-52 Miguel Sanó de 5-3 empujó 2 y dio su jorron número 8 de la campaña Ya lleva 27 Deportes David Ortiz de 4-1 está bateando 2-63 Hanley Ramírez de 3-1 está bateando 2-63 For Cleveland, Carlos Santana de 5-2 Dio un cuadrangular y está bateando 2-29 Tiene 13 para la calle Tiene 13 para la calle En ese partido ganó Dani Salazar 11 ganados, 6 perdidos Lanzó 7 innings, 4 hits, 1 carrera, 5 ponche, efectividad, 3.16 Deportes Adrian Beltré de 4-3, 2 doble, empujó 3 y está bateando 2-70 Nelson Cruz de 3-1 está bateando 3-21 Robinson Cano de 4-0 y está bateando 2-72 Ese partido lo perdió Fernando Rodney 5 ganados, 5 perdido Lanzó 1 innings, le dieron 2 hits, 1 carrera y ponchó a 1 Su efectividad está malísima 5.19 Deportes Jean Segura de 5-2 está bateando 2-58 Albert Pujols de 3-1 un cuadrangular y está bateando 2-53 Ya lleva 32 honrones, empujó una y lleva 68 Los Deportes José Manuel Canalda